21 artistas de talla nacional forman parte de la cartelera del Palenque de la Feria de Puebla 2017, a realizarse del 6 de abril al 10 de mayo en el Centro Expositor. Tenemos una cartelera sin duda muy importante, hoy los artistas que nos van a acompañar serán artistas de talla nacional, que muchos de ustedes ya se imaginan quienes son los que vamos a poder tener por estos lados. La Feria de Puebla es la tercera más importante en el país, y en esta ocasión se espera superar el 1.200.000 visitantes de la pasada edición, donde se logró un incremento de 17% de afluencia diaria. Estamos hablando de una feria que va a estar muy concurrida, esperamos sin duda romper el 1.200.000 que tuvimos el año pasado, y en particular hablar del Palenque de la Feria. Les quiero comentar que vamos a tener un Palenque que va a arrancar los precios desde 200 pesos. La venta prácticamente en unos minutos ya va a estar disponible en superboletos.com. Se presentarán La Tracalosa, Marisela, Paulina Rubio, Julián Álvarez, Aida Cuevas, Sin Bandera, La Adictiva, San José de Mesillas, Hernaldo Zúñiga, Fernando Delgadillo y Alejandro Filio, Edith Márquez y Ana Bárbara, Los Plebes del Rancho, Lucero, Paquita la del Barrio, Remy Valenzuela, Alejandra Guzmán, Banda MS, Los Tigres del Norte, Alejandro Fernández, y para cerrar con broche de oro, Pepe Aguilar. Sin duda ven una cartelera muy importante. También vamos a tener un casino, que aquí le agradezco otra vez al empresario, donde tenemos un casino de primer nivel, tendremos torneos asegurados y rifa de automóviles. El secretario se comprometió a seguir trabajando para consolidar la Feria de Puebla como una de las más importantes en el país. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.